Anoche, anoche vimos cómo fueron perseguidos, perseguidos, soldados del ejército en la comunidad de Nueva Italia, municipio de Múgica, a la altura del cruce conocido como Cuatro Caminos. Un convoy de al menos cuatro patrullas militares fue perseguido por personas a bordo de siete camionetas. Y aunque hoy las autoridades locales quisieron restar la importancia al hecho, la consecuencia es que hoy se anunció el reforzamiento de los operativos de las Fuerzas Armadas en esa zona. Un anuncio que se ha hecho decenas de veces desde hace década y media y que no consigue contener a los grupos criminales. Esta tarde, más de un centenar de militares fueron desplegados en la puerta de entrada a Tierra Caliente, Michoacán, en los cruces de Nueva Italia y La Huacana. La trinchera de los grupos criminales. La misma reacción que hubo hace tres años en esta zona donde se le ha perdido el respeto al ejército. ¡Puera madre! ¡Las rompes son blindadas! ¡Que no nos agredan! ¡Voy a tirarme con su puta madre! Estas imágenes se registraron en el municipio de La Huacana, Michoacán, el 26 de mayo de 2019, cuando los militares aseguraron armamento de alto calibre a supuestos autodefensas, quienes realmente respondían a un grupo delictivo. Fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente. Van a mantener siempre una actitud prudente porque están conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos. Esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad. El ejército cedió y devolvió las armas al grupo armado. Ese año en Michoacán se registraron 1,680 homicidios dolosos. El 77.5% se cometieron con un arma de fuego. Y la estrategia para liberar a los militares quedó bien entendida para la delincuencia en Michoacán. Tres años y 5,150 homicidios dolosos después, las organizaciones criminales siguen asediando los municipios michoacanos. La historia se repite. Ayer, casi una veintena de militares fueron humillados, corridos y perseguidos de nuevo por civiles de la Huacana. Fuentes de seguridad de la región de Tierra Caliente, Michoacán, indicaron a Imagen Noticias que la persecución inició en la comunidad de Los Olivos, conocida por ser un lugar donde hay una gran producción de metanfetaminas. La persecución se prolongó por más de 10 minutos, cruzando el municipio de Mújica, donde fueron captados en video a su paso en el crucero de cuatro caminos hasta que se les perdió de vista. La historia se repite y es obligado a preguntar si es correcta la estrategia. Y más allá de ver cómo se ha humillado al ejército mexicano, ¿ganan algo los ciudadanos, los habitantes de esas regiones? Luego de estas imágenes, luego de estos hechos, los vimos aquí en esta pantalla en mayo del 2019, los volvimos a ver anoche. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres, explicó, dio su versión de esto que acabamos de ver, lo ocurrido en Nueva Italia. Por una plática que tuvimos con personal de la 43 Zona Militar, que está al mando del general Covarrubias, nos informaba que hicieron un recorrido de reconocimiento en Cucuán. Al venir ya de regreso a sus instalaciones en Apatzingán, les atravesaron un camión a la salida de Cucuán, el mismo que esquivaron sin mayor altercados. Y al ir arribando al municipio de Mújica, había como una manifestación, un retén, digámoslo así, de civiles sobre la carretera, lo cual hicieron lo mismo, esquivarlo, se tuvieron que bajar de la carretera para esquivarlo y no detenerse a dicho retén que estaba auspiciado por algunos civiles. Y al ver que no se pararon, que siguieron ellos su ruta, de regreso al cuartel de Apatzingán, hubo algunos gritos y ahí chiflidos por parte de quienes estaban en ese lugar. Se desconoce si eran manifestantes, se desconoce si era alguna situación en particular. ¿No se descarta que sea crimen organizado? Se desconoce porque no había gente armada, no había gente... ¿Y cuál era la demanda precisamente? Se desconoce porque no se pararon los soldados. Entendemos al funcionario, pero si no era crimen organizado, entonces ¿quién le cruza un camión así al ejército mexicano? ¿Quién monta retenes así y agrede, así sea verbalmente o persiguiendo al ejército mexicano? Si no son grupos ligados a la delincuencia o a la criminalidad. Mayo del 2019, mayo del 2022, ojalá en mayo del 2025, estas imágenes sean cosa del pasado, no se vuelvan a ver, no solo en esta pantalla, sino en ninguna pantalla de televisión.